Música Como un vuelo cayó encima de su ser Cuando apacitó al hijo de Yahvé Del cielo descendió una paloma con poder Y Dios se conflació en su Hijo como Rey Bautízame, bautízame con tu amatura Que viene el Santo Espíritu Que a la salvatura bautízame y convierte Con tu suave ternura es Cristo en el herido Y es el Padre en las alturas Bautízame Señor, que quiero ser de ti Para así ser feliz en la gloria de Dios Bautízame Señor, que quiero ser de ti Para así ser feliz en la gloria de Dios Bautízame, bautízame con tu agua pura Que viene el Santo Espíritu y a las almas puras Bautízame y conviérteme con tu suave ternura Es Cristo en el herido Bautízame, bautízame con tu suave ternura Bautízame, bautízame con tu suave ternura